Tu madre querida, tu madre adorada Que Dios te bendiga aquí en tu morada Que Dios te conceda mil años de vida Feliz y dichosa tu madre querida Si estás dormidita, escucha este canto Que todos tus hijos convierten en canto Porque por tus hijos vives implorando En ti, madrecita, vivimos pensando Muchísimas, muchísimas felicidades a todas las mamás Que nos están escuchando Los deseamos de todo corazón y todo cariño Y también para mi madre que está en el cielo Si escribe el cariño de todos tus hijos Que nunca en la vida podrán olvidarte Hoy día de las madres venimos a darte Perfumadas flores para saludarte Si estás escuchando, podrás alegrarte Que todos tus hijos quieren a cantarte Tu nombre es María y no hayan que darte Se sienten dichosos al felicitarte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.